Gracias por ver el video. Mi Twitter es Ater. Bueno, yo creo que en este momento en Colombia y en muchos países de hecho estamos sufriendo mucho por tragedias que están ocurriendo por la naturaleza. Yo creo que las tecnologías pueden aportar mucho a que solucionemos muchos problemas que tenemos en muchísimos aspectos. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de que con conocimientos que tenemos, con aprendizajes, con el manejo de las tecnologías, podamos unir esfuerzos para aportar en temas como la ola invernal que estamos sufriendo, como un montón de necesidades que están sufriendo mucha gente y que seguramente las tecnologías pueden aportar mucho. Gracias porque, bueno, es una de las cosas que nos gustaría desarrollar con la parte de Geeks Sin Fronteras y es, por favor, si nos quieres ayudar ahí, más que bienvenido. Voy a enseñarle una cosita a la cámara de paso que te llevo el micro a ti. Pues con la tontería, en los trending topics de Colombia, I Love City Colombia, número uno. ¡Aplauso, ¿no? No está mal. Empezamos bien. Buenas noches, mi nombre es Henry González. Soy en Twitter Henry Reyes. Tengo de parte la superestación. Vengo con mi compañero Lancero Parcelot. Usted está hablando ahorita de algo con respecto a los medios de comunicación. Yo pienso que todos los que estamos acá somos más de tres generaciones que hemos compartido en internet desde que he estado a las cuentas de Google y el Modem. Entonces, no sé si recuerdan cuando comenzaba todo eso. Exacto. Entonces, en vez de pensar en comunidades, yo pienso que esto es como generar cultura. O sea, una cultura no solamente con la gente discapacitada como el caballero de allá al frente, como las cosas, la gente indígena, sino más bien es como más que un voz a voz, es decirle a la gente que está en la calle decir, ¡Ey! Usted puede hacer esto por una red o por un medio de comunicación. Yo veo que hoy en día Twitter es más que una comunidad, es más que una fuente de información, más que una oportunidad de negocio. Más es un desarrollo. Entonces, los medios de comunicación a qué juegan, a que también deben aportarle y apuntarle a creer en cosas como Campus Party o como estas conferencias que se están dando. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, en estos días hablaban que Twitter está llevando, está llegando cada usuario a nivel global en un porcentaje en medios de comunicación unidos con televisión. Hablaban algo con respecto a lo que pasó con el fenómeno de esta serie de Walking Dead, que aumentó su popularidad en un día todo por medio de Twitter. Entonces, esto no es ya de comunidades, sino de cultura. O sea, ya como que quitar ese pequeño concepto de soy de la comunidad gamer, soy de la comunidad de allí. No, ya esto es como una cultura más. Entonces, la misma comunicación va en eso. Gracias. ¿Por allá? Voy. Muchas ideas, ¿verdad, Juan? Estoy, estoy, estoy sin parar. ¿Estás apuntándolo todo? Estoy sin parar. Pero creo que está grabado, ¿eh? Sí, espero que se esté grabando. Alguien lo estará grabando. Delante, di tu nombre y miras a la cámara, por favor. Mi nombre es Julián Rodríguez, JuliRot16, Twitter. Yo creo que también la pérdida del poder comunicarnos de una manera más directa entre nosotros ha permitido toda esta difusión como errada de los conceptos prácticos de la Internet, como esa propiedad. Yo he visto mucha gente, sobre todo acá, acá en Telefónica, yo trabajo acá en Telefónica, y se ve mucha gente que prefiere hablar por los sistemas de comunicación digital antes que voltear su puesto y hablar directamente. Yo creo que la cultura empieza por nosotros mismos, por llegar a nuestra casa y enseñarle a nuestros hermanos, a nuestros hijos, cómo es manejar la red. No llegar y sentarnos enfrente de la máquina para divulgarle al mundo lo que estamos pensando. Muchas veces, la gente que está al otro lado de la ciudad sabe mejor lo que estamos pensando que lo que puede saberlo la persona que tenemos al lado. Parte de nosotros, como conocedores de la red, empezar a difundir ese conocimiento a las generaciones que vienen, para luego poder sí difundirlo hacia el mundo. Depende, si la persona que tienes al lado está tuiteando contigo, ¿no? ¿No os ha pasado esto? Estar en una mesa y estar tuiteando con el de al lado, estamos muy mal. Toma. Buenas noches, mi nombre es Carlos Herrera, y pues escuchando la iniciativa de Sound Team Better, me surgen... Puedes saludar a tu mamá, si no. Hola. Me surgen varias preguntas al respecto, porque Internet y todo lo que conocemos como tecnología ha crecido gracias a cosas muy chéveres que todos planteamos, pero también ha crecido gracias a otras cosas que antes no eran tan chéveres que ahora sí lo son. Entonces yo creo que, por ejemplo, acá todos hemos sido piratas en algún momento. Internet ha crecido... Internet ha crecido gracias a eso. También ha crecido gracias al capitalismo salvaje de varias empresas que han visto una oportunidad de ganar muchísimo dinero en eso. Entonces, en ese marco, lo que plantean ustedes con Sound Team Better de tener como un marco, tener ciertas reglas ahí, va a ser una tarea bien difícil. Va a necesitar pensarlo, no solamente en términos sociales, comerciales, sino también en términos filosóficos, de lo que va a plantear, tener ciertas reglas en un mundo que ha sido caótico y ha crecido bellamente gracias a ese caos. Entonces, Sound Team Better pues se enfrenta a como esa discusión, ¿no? Como a ver qué se puede delimitar, qué es bueno y qué es no, compartir en qué momento es bueno y qué es no. Napster se trataba de compartir música y después se volvió en un lío legal. Entonces, dentro de ese marco, intentar poner ciertas reglas culturales va a ser bien difícil. El reto es grande y fuerte. Suerte en esa tarea que no va a ser nada fácil porque tiene problemas de abajo hacia arriba con lo que sabemos como usuarios y con lo que quieren las corporaciones. Entonces, va a ser bien complicado. Yo creo que es un momento de historia en el que se está reinventando todo. Bueno, te doy la palabra y acabamos contigo y luego vamos a temas de campus, que si no... Bueno, dos últimas. ¿Te pasas luego todo el micro? Buenas noches. Yo soy Juliana Martínez, arroba Julita Martínez. Quería contarles con respecto a alguien que ahorita comentó el tema de lo que estamos viviendo a raíz de las inundaciones. Un equipo de tuiteros organizamos. Empezó en Medellín el tema de la Twitteratón. Fue un éxito. Y aquí en Bogotá, un equipo de tuiteros nos organizamos. Organizamos tuiteratón y recogimos 10.545 artículos que se donaron completos a la Cruz Roja. Después de esto, siguieron iniciativas en Cali, en Pasto, en Barranquilla, en Cartagena, en Cincelejo, en todo Colombia, en la mayoría de ciudades. Se organizó el tema de la Twitteratón y fue un éxito completo. Entonces, pienso que el tema de las redes y que las redes estén colaborando en este momento con causas sociales es un éxito completo y se ha logrado. Enseñar a la gente a que pueda transmitir lo que sabe a través de herramientas como Ustream, Justin TV o herramientas de shoutcast. En fin, enseñar a la gente que si tiene algo que decir, que lo sepa decir y que aproveche las tecnologías para que aprenda. Entonces, me gustaría que hubiera algo relacionado con comunicación. ¿Tú controlas esas herramientas? Yo trabajo en Emisora Superestación, en Emisora Online. ¿Controlas esas herramientas? Sí. ¿Te animo a que des un taller? ¿Te animas? Bueno, sería... ¿Sí? ¿Que dé un taller, no? Andrés, este chico da un taller en la campus de esas herramientas. Estoy de acuerdo contigo. Llevo diciendo esto, pero no me hace caso nadie. Pero no te imaginas. Aquí quieren contestarte. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Pues yo estoy de acuerdo. Lo siento. Y conozco a jefe. Estoy de acuerdo. ¿Cómo estás? Hola, yo soy Carolina Botero, Caro Botero, y soy la que maneja, la coordina Campus Blog, que a partir de este año se llama Social Media. Y lo que quiero decir es que precisamente audio ha sido una de las preocupaciones más importantes. De hecho, Polkan y Paco fueron, aunque no se acuerden, los que me apoyaron en la primera campus para nosotros tener nuestro propio seguimiento alternativo, que fue totalmente en audio desde la primera campus. Hace un año tuvimos un taller dedicado precisamente a live stream y a todo el tema de streaming de audio. Y desde el primer, y el año pasado abrimos convocatoria para apoyar a tres colectivos de seguimiento en streaming en general. Y uno de, y en general todos manejaban audio, pero también lo hicieron con video y demás. Pero lo que digo es que desde el primer año uno de los temas que más se ha reforzado ha sido audio. De hecho, fue después que entró video y demás. Pero ya tuviste el visto bueno en el jefe, o sea que hay taller de... Le has tocado en el corazón, ¿eh? Hace dos años hicimos no sé qué. Pero el año pasado, ¿qué? No existe. Muy mal, muy mal. Juan, creo que en dónde hay que poner que hay que abrir una consulta y en fecha detrás o que parece que es ok en general. Para completar eso, por favor. ¿Qué falta? Que en tema de contenidos... Voy. Tú. Me parece muy interesante el tema de social media que se abra no solo como campus blog, pero me parecería mucho más interesante porque, digamos, de alguna forma todos estamos como involucrados en el tema. Como alfabetización digital, creo que sería muy importante ir también con docentes trabajar el tema, que trabajaran con wikis, con blogs, que fueran talleres no solo para la gente en la arena sino para gente externa. Estos son los fenómenos que suceden con los campuseros, que se quedan con lo que sucede en la arena y en la zona expo. No. El tema de inclusión digital es una de las preocupaciones de siempre. En la parte abierta al público siempre hacemos llamamiento a colectivos en peligro de exclusión digital y pasan 4 o 5 mil personas a recibir una especie de bautismo digital, por decirlo de alguna manera. Este año se va a evolucionar y en vez de ser solo básico va a ser como dos niveles y es una preocupación muy grande nuestra. La verdad que quizás sí que ha sido... Fíjate, si tú lo estás aquí y lo estás diciendo es porque no lo hemos comunicado muy bien. Quizás es un fallo nuestro de comunicar las acciones de inclusión que se hacen. Sí, es importante que comuniquemos un poquito más porque desde la primera campus de Colombia han sido un mínimo de 8 mil personas las que han pasado por la... Un mínimo de cada año. Por año, sí. Sí, sí, por año. Un mínimo de 8 mil cada año por la acción de inclusión digital que ha sido... No desaboteéis, hombre. Ha sido básicamente un bautizo digital. Como dice Paco, este año iremos un poquito más allá. Era algo que se estaba mencionando antes. Alguien ha mencionado un tema con empresarios y cómo incluir a los empresarios que están offline. Es una cosa que vamos a comenzar a hacer dentro de poco otra de las acciones de inclusión digital que tenemos en campus y que también nos invitamos a que la veáis y a que colaboreis. Pero si no te callas y escribes no vas a apuntar la cosa. Siguiente. Bueno, gracias. Bueno, otra vez me voy a presentar. Soy Camian. Bueno, les quería contar que por medio de Carlos Torres en el primer campus Pari en Colombia desarrollé la parte del campus Pari dentro de Second Life. Ya me parece como muy chévere y muy interesante abordar este tema. Creo que se ha dejado un poco de lado no solamente en el campus Pari en Colombia sino en los otros campus Pari. El tema de los mundos virtuales, de los metaversos que pues es un tema que hasta ahora está surgiendo. Hubo el boom de Second Life y ya se acabó el boom de Second Life pero ahora que es la parte de verdad productiva con el tema de los mundos virtuales. Ese campus Pari hubo actividades dentro de ese mundo virtual. Hubo concursos de creación, hubo incluso un concierto mezclando el mundo virtual y el mundo real con DJs, con streaming en video. Yo creo que son herramientas muy chéveres que dan muchísimas posibilidades y creo que no las hemos explorado lo suficientemente. Creo que incluso ese campus Pari faltó todavía meterle más por hecho que los campuceros se metieran pues al fin al cabo es una comunidad y esos mundos virtuales también son chéveres en tanto sea pues más gente entre más gente haya más chéveres. Entonces no sé me parece a mí que es un tema un campo bien interesante de los metaversos y mundos virtuales. Gracias. Por acá. ¿Qué falta? Buenas noches. Yo soy Santiago de Punto Co y pues a nosotros nos parecería muy interesante que también incluyeran el tema de nombres de dominio dentro del campus Pari. ¿Ya se está yendo bien? Ah, ok. Listo. Básicamente pues este es un tema en el que en Colombia hay un rezago grande desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos tratado como de generar más conocimiento en esta área y de que es un tema que toma más fuerza en Colombia y nos parecería muy interesante que lo acogieran también desde el campus Pari y pues como nombres dominan en general no sé qué les parece. ¿Les parece interesante? Creo que hay muchas cosas muy chéveres allá el troll me está mirando mal entonces significa que está muy buena ley ¿verdad? No, vamos a darle su oportunidad. Vamos a darle su oportunidad. Te dejo el micro pero con una condición. ¿Te la puedo poner? Sí, la condición es estamos hablando de qué contenidos le faltan a la campus. Si respondes a esa pregunta y no nos hablas de Wikileaks y el problema en el universo paralelo yo te dejo hablar pero si vas a contarnos que nos atacan los zombies de la muerte pues no. ¿Vale? ¿Ok, colega? Sí, es posible. ¿Qué le falta? Vamos a decir que te cambien a ti vale ojalá ya toca. El origen sobre el origen ¿Qué concepto más profundo? Un aplauso se lo merece, ¿eh? Es cierto los orígenes no hay que olvidarlos el origen de Campus Party fue un grupo de amigos en el año 97 que nos empeñamos en hacer esto y hasta aquí ha pasado mucho pero volver ahí sería interesante. ¿Por allá? Es que ¿cómo llego? ¿Le pasáis el micro por favor? Gracias. Primero que todo pues yo sí quisiera agradecerle por esta oportunidad de poder expresar lo que muchas personas allegadas mías gamers de otras comunidades de otras zonas han estado pues tratando de expresarle a la gente desde hace mucho tiempo a los organizadores. Hablo de la parte de videojuegos ¿Sí? La zona de videojuegos como tal que es la que me corresponde yo considero que estaba en un sitio muy privilegiado porque pues soy gamer como tal me quedo en la LAN ¿Sí? En la arena y también conozco la organización hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Yo veo que todas las zonas tienen un contenido excelente ¿Sí? Pueden mejorar pueden tener muchas cosas mejores pero yo veo que en la zona de videojuegos es como la zona aparte ¿Sí? No soy solamente yo yo hablo con mucha gente tengo foros todos me dicen bueno ¿qué pasa con eso? ¿Qué está pasando con la zona de videojuegos? Si pueden ofrecer muchísimo más ¿Verdad? No es solamente vamos a jugar vamos a hacer torneos no o sea la zona de videojuegos hay un mundo detrás de todo eso que es muy importante ¿Sí? Necesito que lo expliques un poquito mejor para poder entenderte que te sientes que eso es como aparte ¿Por qué? Somos los que más estamos pero eso pasó fue en Campos 1 no más ¿Sí? Mira lo que pasa es lo siguiente si tú miras el contenido de de conferencias de la zona de videojuegos del año pasado antepasado ¿Sí? Cada vez fue empeorando si tú llegas yo he hecho digamos encuestas a mis amigos a zonas de gente de diferentes comunidades oye ¿qué pasa con la zona de videojuegos? No pues es que no pasa nada solamente son los torneos los que se mueven en la noche Tienes razón ¿Sí? Entonces yo hago lo que más puedo desde donde puedo trabajar ¿Sí? Pero me gusta hablar con la gente me gusta pero te pongo un reto ¿Vale? Si nosotros esto lo que pasa con la zona gamers es que cada vez que programamos actividades más allá de los juegos no se acude es la que menos consumo tiene del contenido porque la gente va a jugar ya está ahora te propongo un reto hagamos una cosa saquemos de la arena fuera a la zona abierta al público el estadio de juegos donde se juegan las partidas las competiciones donde está el público que puedan verlo y dentro de la arena dejemos solo como las otras áreas formación a ver qué pasa ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Sí? ¿Lo hacemos así? Mira, están diciendo que no es que se nos va a ver el plumero ¿Estás seguro? Es que hay una cosa hay una cosa o sea ustedes dicen ¡Ay sí! Saquen a los gamers que son los que hacen más bulla pero no un momento es que aquí hay muchos que se quejan por eso no, no, no está bien no está bien pero es que la bulla o todo eso no se centra cuando se hacen los torneos ¿Sí? O sea, se hace es mientras estamos nosotros ahí ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un horario muy diferente al de ustedes pero bueno o sea, a lo que me quiero es entrar ¿Sí? ¿No? ¿De nosotros? No, no, no no, mira Lo que sucede y yo en algún momento pertenecía a muchos mundos tanto virtuales como por favor tuitear esto yo una vez pertenecía a muchos mundos ¿Qué tomaste ese día? No me refiero a que yo jugaba iba también me refiero jugaba virtual jugaba lo mejor sé que yo jugaba jugaba rol jugaba con videojuegos iba a internet y nunca pude llegar a un punto excelente en todos por la misma distribución que tenía en ese diferente en esos ámbitos omití la palabra mundos entonces cuando uno entra a un mundo gamer con personas que de verdad son muy muy buenas como lo son ustedes para uno que es que es un nuki oiga de verdad llega uno los ve y la verdad gracias yo me quedo por aquí afuera solo viéndolos por el miedo de que te peguen asustan ya se habla mucho te toca hola soy Ana Reyes arroba titis bueno aquí hay una un tema muy interesante yo soy gamer pc gamer hace mucho tiempo de hecho con Armando teníamos un clan de videojuegos hace unos seis años tal vez hace mucho tiempo hacíamos lanes androbrown en mi casa donde saliera y ahora estoy como metida en la parte formal del asunto entonces hago contenido trabajo en internet como que uno crece y madura supuestamente sin embargo de hecho nos vamos a reunir muy pronto con Armando a jugar a ver películas frikis y todo este cuento que pasa el gamer madura usted no es que yo yo tengo las dos perspectivas entonces la gente de contenido porque yo trabajo en el área de contenido empieza a decir qué pereza esa gente jugando todo el tiempo me agrada ir a mirar de pronto las torres las torres con lucecitas y ya y eso fue todo mi paseo por juegos ¿qué pasa? ¿por qué no incluimos a juegos en contenido? ¿por qué no incluimos a juegos en conferencias de calidad? por ejemplo aquí John Freddy Vega tiene una conferencia muy muy buena de videojuegos en México y se llenó acá en Colombia no hubo esa inclusión de videojuegos a ese nivel cómo hemos madurado cómo hemos crecido y cómo vamos a aportar ese conocimiento de gamer y no solamente gaming es jugar es comunidad es enseñar por ejemplo lo que decía David decía los videojuegos no son divertidos Hesha Companion 2 es uno de los juegos que enseña historia más divertidos que he jugado lo mismo Call of Duty 2 es pura historia entonces como que la invitación es a ir un poquito más allá a madurar el gaming a nivel de contenido conferencias y no alejarlos no alejarlos definitivamente porque hace parte de la fiesta y yo personalmente voy a jugar así sea en el turno de la noche como dice Armando tiene razón yo creo que hay que potenciar y mejorar el contenido de juegos además de los juegos en sí de jugar de las competiciones el contenido formativo hay que mejorarlo hay que potenciarlo por eso digo pongamos un auditorio solo para eso lleno de programación como cualquier otra área así de fuerte y veamos como sucede yo tengo la experiencia de haber estado en la Campus Party México perdón mi nombre es John Freddy Vega ¿qué tal? hola señor qué pena hola estoy siendo obligado por Paco a saludar mi nombre es John Freddy Vega yo estuve en la Campus Party México el año pasado fui invitado como conferencista como ha dicho Diana a dar una conferencia mi conferencia era de juegos pero no era tanto de oh videojuegos colores bonitos etcétera sino era de cómo cómo hacer dinero con los videojuegos y dónde está el dinero en los videojuegos ahora mismo eso era eso era toda mi conferencia yo creí que nadie le iba a interesar y por lo que me contaron después de la conferencia fue una de las conferencias más llenas que hubo en toda esa área durante ese horario y luego vi otras conferencias vi una conferencia de unos colombianos que hicieron algo muy similar al Kinect pero hace muchísimos años y hablaron de la parte técnica de todo eso y la gente es súper súper interesada uno de los ejecutivos más altos de Electronic Arts es mexicano y también fue fue hablar del negocio de los videojuegos gente súper interesada aquí en Colombia hay un montón de industria de videojuegos que también puede hablar de ese tipo de cosas y son ese tipo de cosas las que conecta a la gente en este momento la industria de los juegos mueve muchísimo más plata que la industria de las películas entonces pensar en aislarlos o algo por el estilo no se me hace lo correcto me parece mejor aún enfocarse mucho más en conseguir conferencistas de calidad contenido de calidad mucho más allá limitado password telefónica 2009 con la T mayúscula ojo a la T mayúscula que si no no conseguís conectar todos juntos sin espacios otro chiste malo vale ok pues vamos a arrancar yo diría porque si no se nos va a pasar el tiempo y no habremos empezado vamos estamos bueno gracias a todos los que estáis aquí hola a todos hola sois unos valientes con el tráfico y esto está hablando en portugués mi ordenador ¿por qué? es increíble esperar que se ha vuelto loco voy a parar esto ahora guay se paró uff que miedo ok a lo que iba a decir yo que sois unos valientes viendo como está el tráfico de Bogotá hoy porque es increíble el atasco eso de que no tengáis pico y placa esta semana no está muy bien pensado ¿no? ¿no? ¿quién ha sido el que ha pensado? no, no, no ha pensado muy bien luego no, no, no todo muy bien bueno ahora en serio gracias por estar aquí a los que estáis en vuestras casas menos pero gracias también pero es que estos son unos valientes no os imagináis cómo está el tráfico en Bogotá esta semana ¿verdad Juan? espera Juan ¿ves? esto está naranja eso que no va pero vamos a darle que se ponga ahora está en verde bajarle un poquito el volumen a Juan que si no suena su voz más fuerte que la mía y me da envidia yo creo que sois héroes yo he venido desde Palermo y de todas maneras el taxista me ha dicho de camino que para lo que servía que no hubiera pico y placa esta semana es para que nos demos cuenta de lo que hace que lo haya pues sí que es cierto cualquier crítica al pico y placa para poco más fundida en la miseria bueno Juan Egrillo que imagino que lo conocéis y no lo conocéis os lo presento lleva en campus desde hace 11 años con nosotros le encontramos la tercera campus party cuando estaba a punto de meterse al seminario y de ahí lo rescatamos y y desde entonces está con nosotros y es el que lleva el proyecto de Something Better el máximo responsable de Something Better y que hoy vamos a empezar a hablar de él aunque oficialmente lo vamos a presentar en Campus Party Brasil el próximo lunes a las 10 de la noche hemos pensado que aprovechando que estábamos aquí que hacíamos este encuentro campusero pues que tenía sentido hablar de este proyecto que nos hace tanta ilusión y hoy vamos a hablar un rato largo de Something Better y explicaros el porqué el origen y todo que ahora es la primera que vamos a explicar el porqué donde se han ido juntando todas las piezas y después de esto hablaremos de Campus Party Colombia no sé si Bogotá o I love CP Colombia de algún lado tenemos Campus Party Colombia el año que viene así que vamos a empezar por esa parte os voy a contar el origen de cómo comenzó este proyecto que tenemos subido en la web y que podéis consultar siempre que queráis que se llama Something Better algo mejor el porqué arranca un día de visita hace ya un montón de meses ¿no? cuatro o cinco meses aproximadamente estábamos en Nashville en casa de Algor hablando con él de Campus Party Estados Unidos Algor vino esto tiene que se necesita el antecedente porque si no no se ubica uno que hace algo relacionado con nosotros él vino de visita a Campus TI que era un evento que hacíamos en España paralelo con Campus Party antiguamente teníamos por uno Campus Party y por otro lado la TI luego se fusionó en como conocéis ahora Campus Party pues en aquel año 2001 vino de una conferencia a partir de ahí establecimos una relación y hemos mantenido mucho contacto pues estábamos en su casa hace cuatro o cinco meses hablando de Campus Party Estados Unidos y ¿tienes una foto por ahí? ¿alguna será? ahí estábamos ¿veis Belita? Ben Hammerley que es el director de Campus Party Estados Unidos Algor ese que está ahí haciendo el ganso soy yo y Beli y vámonos al hashtag y nos mira a los ojos y nos dice ¿y cuál es el propósito de los campuseros? nosotros ¿eh? el propósito de sí que guay una semana al año se juntan los tipos más talentosos de cada uno de los países donde hacemos la Campus esas personas que están revolucionándolo todo cambiando la forma de concebir prácticamente todo los últimos 20 años 10 20 desde que apareció internet en nuestras vidas prácticamente todas y cada una de las industrias donde los geeks hemos puesto las manos se han transformado en algo distinto para bien desde mi punto de vista se está transformando todo es el momento de la historia en el que más cambios se han producido es ahora en este momento a más velocidad es increíble y es esta generación la nuestra la de los geeks los campuseros entonces nos mira y nos dice ¿cuál es el propósito? tiene que ser algo más y nos contó más cosas nos habló de una historia de su popi ¿te acuerdas? tiene un perro y dice cuando te voy a contar una historia Paco cuando me regalaron este popi hace 5 años me enteré que había unos vecinos de la calle que tenían una granja donde entrenaban a los perros los amaestraban y les llevé el perro les pregunté ¿podéis amaestrarme al popi? y le dijeron me dijeron me estaba contando él de sí pero nos tienes que responder a una pregunta y bueno ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es el propósito del perro? se queda así parado y dijeron sí, sí ¿cuál es el propósito del perro? y él pues chupía a popi ser un perro ¿no? todo en la vida tiene que tener un propósito el perro es para cuidar de la casa hacer compañía a alguien entonces me mira y dice ¿cuál es el propósito de los campuseros? en todos y cada uno de sus ediciones en todos y cada uno de los países los ya más de 80.000 campuseros son sin duda uno de los colectivos más talentosos los que estamos cambiando de todo pero ¿cuál es el propósito? y sigue construyendo un poquito más y dice mira hoy es noticia en la prensa de Estados Unidos ese día era noticia y fue bastante conocido yo creo a nivel mundial porque fue muy muy noticiable que había un chico en la universidad de Estados Unidos que ese día se había suicidado porque unos compañeros de la universidad le habían instalado una cámara web en la habitación de la residencia donde se alojaba y habían retransmitido por streaming cómo mantenía sexo con otro chico que no lo pudo soportar y se suicidó entonces esa misma tecnología del streaming que sirve para cosas tan buenas como para que muchísimas más personas que no están aquí hoy puedan acceder a esto puedan acceder a contenidos en remoto mal utilizadas también sirven para matar claro te quedas así diciendo wow estamos muy a la vanguardia muy haciendo muchas cosas pasándonos muy bien muchas veces usando sin conciencia la tecnología y esto es cierto fijaros cuántas compañías hay que cotizan en bolsa y que son enormes que somos algunos fans de ellas otros menos de muchas que se están forrando y a alguna le preocupa cómo se usa la tecnología ayer salía ayer no la semana pasada publicaban hay un índice en el Nasdaq que mide las compañías con mayor conciencia social esos son parámetros que se miden las que se preocupan porque sus proveedores no tengan trabajo infantil un montón de cosas de las 20 primeras ninguna ninguna era una de esas compañías grandes a las que solo somos usuarios de tecnología ninguna es fuerte es fuerte cosas como por ejemplo aquí sois casi todos muy jóvenes todos más que yo seguro casi seguro pero los que ya tenemos unos años tenemos hijos pues vivimos muy preocupados con qué sucederá con nuestros hijos en el futuro hoy ninguno de nosotros concibimos dejar a nuestros hijos pequeños en la calle sueltos en medio de la ciudad seguro que nadie hace eso pero sin embargo se les deja solos delante de los ordenadores y eso pues parece que no se tenga en cuenta y eso es súper peligroso por tanto mucha gente joven muy talentosa sin que se esté teniendo una especial atención a la formación ética del uso de la tecnología nos reímos cuando vemos a la gente trolear a otros y gastarles bromas y bueno no sé dónde no sabemos dónde va eso pero nos empieza a preocupar y es cierto y los que vamos a campus los que hacemos campus y los que participáis creo que tenemos el deber de alertar de que esto es un problema y hay que luchar porque se oiga ese ruido empezamos después de irnos de casa de obra a trabajar en la idea entre unos otros mucha gente colaboró en la creación de lo que hoy es Something Better mucha gente de forma voluntaria por supuesto en dar ideas y hemos construido entre mucha gente un manifesto fundacional que está subido a la página web lo podéis consultar cuando queráis y definimos varias cosas iniciales del movimiento si quieres Juan puedes ¿se me oye? ¿se me escucha? se escucha muy bien vale yo solamente añadir a lo que está contando Paco que hay una línea fundamental que es algo que el propio Gord durante la reunión nos recordó y nos dijo no estáis tan lejos de eso que estáis buscando de ese propósito que estáis buscando hay algo que en campus se ha usado desde hace 14 años yo creo desde el principio que es la frase de que internet no es una red de computadoras es una red de personas y viene desde la primera campus tuvimos un ponente holandés llamado Rick Van Rier que estaba trabajando en el kernel de Linux y era su firma de mail y yo le pedí permiso para usarlo desde el primer no, el segundo año el segundo año de la campus pues bueno tan importante como eso y algo que hemos continuado utilizando desde la segunda campus y que nunca hemos abandonado y que al final nos transmite la idea de que de los grandes de personas no estamos hablando de hacer streaming o no estamos hablando de un tema de privacidad per se o estamos hablando de personas que hay detrás de eso y de que somos todos nosotros y de que como dice Paco pues nuestros hijos y de que al final todo eso es importante y todo eso tiene que salir de la propia red entonces que mejor que utilizar Campus Party y que utilizarnos a nosotros y a vosotros todos los campuseros para trabajar en eso y para decir la red tiene una conciencia sabemos lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer con un objetivo muy claro que es utilizar la tecnología para tener un mundo mejor para hacer que las cosas sean mejores para hacer que todo eso que estamos transformando sea para mejor y eso básicamente es lo que queremos hacer y lo queremos hacer con objetivos muy concretos no queremos tampoco quedarnos en un manifiesto o en una filosofía y por eso decía Paco que ya hemos definido algunas cosas en la web las podéis consultar y lo que queremos es que a partir de ahí también nos ayudéis tanto a definir otros objetivos que sean importantes como a trabajar en estos que tenemos nos hemos fijado de momento dos cosas y son para las que ya os estamos empezando a pedir ayuda la primera y va bastante en relación a cómo vemos ese futuro o a cómo se puede empezar a construir esa conciencia está en relación a la gente que viene detrás decía Paco que estamos en un momento histórico porque muchas cosas son distintas gracias a la tecnología son mucho más los cambios son mucho más poderosos ahora uno de los cambios fundamentales ya no sé a lo mejor me ayudas con quién dijo esto es que por primera vez en la historia esto es algo que nunca se había dado antes la generación joven es capaz de enseñar a la generación adulta antes las cosas funcionaban de la siguiente manera tú vas a la escuela el profesor tiene unos conocimientos que tú no tienes y a los que tú no puedes llegar y te los enseña te los va enseñando conforme fue Nelly Cross Nelly Cross que representa la Comisión Europea Nelly Cross Campus Party Europa abril del año pasado exacto y es un detalle súper importante porque cambia todas las cosas ahora cualquier chaval de 12, 13, 14 años tiene acceso a muchísima más información y a muchísimo más conocimiento del que tiene ese profesor y con eso puede trabajar y puede hacer cosas fantásticas eso no había pasado nunca antes en la historia lo que el primer objetivo lo primero que nos estamos proponiendo es que toda esa generación que viene y que va a utilizar la tecnología y que va a hacer cosas maravillosas con ella tenga una formación sobre cómo se tiene que utilizar sobre cuáles son los puntos básicos pues por poner un ejemplo muy sencillo igual que cuando nos ponemos a manejar nos dicen un semáforo en rojo es que te tienes que parar en verde puedes pasar una señal de stop significa esto etcétera en internet no tenemos ese tipo de ser conscientes de que esa herramienta tecnológica tan potente que nos permite comunicarnos con todo el mundo se tiene que usar con ciertos valores y con cierta es un poco aquello de tienes un gran poder y acarrea una gran responsabilidad Spiderman Spiderman sí sí un gran poder estamos reventando aquí a todo el que ha dicho algo a todo el que ha dicho algo en la historia lo estamos reventando copia al pegar es el control c control v lo mejor que se ha inventado en fin entonces ¿cómo queremos hacer esto? el objetivo que nos hemos planteado que es muy ambicioso y para el que ya os estamos pidiendo ayuda es conseguir que todos los países del mundo introduzcan en sus programas educativos a nivel de escuela una asignatura que sea uso de internet una asignatura no bueno una materia que en la temática esté incluido no solo el uso de las herramientas que está muy bien pero también en la ética del uso de internet nadie tiene en cuenta eso entonces padres profesores todos tenemos que hacer ese esfuerzo y para eso hay que presionar a que los ministros de educación se tomen en serio este tema y nosotros por nuestra parte vamos a hacer en todos los países donde estamos todo lo posible por hacer ruido para que se nos escuche estamos ya llamando a la puerta a la nueva ministra de educación que esperemos que nos escuche nos escuchará porque era la antigua directora general de presidenta de de la cámara de comercio nos apoyó en la última campus party siempre nos han apoyado y en cuanto nos dé cita ya iremos a hacer ruido y si no acabaremos en la puerta estamos llamando a la puerta para que Colombia sea uno de los primeros países donde se pueda hacer pues desde ya os animamos a que hagáis todo el ruido que se os ocurra porque hay que conseguir el objetivo y marcaremos la palomita cuando los ciento noventa y pico países que somos tengamos un pequeño objetivo pequeño un objetivillo pequeño sencillo para que ponerlo complicado a todos los planetas del sistema solar algo básico danos tiempo además del objetivo concreto que es este uno claro y que os vamos a pedir ayuda para que todas las tácticas que se os ocurra para conseguir este objetivo las podéis sugerir vamos a acampar en casa de la ministra allá vamos vamos a convencer a los periódicos para que hablen de ello vamos a todo lo que se os ocurra que pueda colaborar en lograr el objetivo será súper bienvenido todo además de esto ha surgido una línea de actuación concreta también y es en reuniones por ir contando todo tal y como sucedió estábamos reunidos en Londres con la directora de la World Wide Web Foundation de Tim Berners-Lee que se llama Rosemary y Rosemary cuando le contamos el Something Better nos dijo fantástico pero además de esto ¿por qué no hacemos algo más? Tim Berners-Lee creó la World Wide Web Foundation para intentar ayudar a que Internet llegara a los países más necesitados porque los países más avanzados del mundo donde por defecto está llegando porque la propia industria tiene negocio y apoya y ayuda se crean infraestructuras pues es más fácil los países más devastados o con menos recursos de África o de zonas así pues no es tan sencillo que llegue la tecnología entonces creó la fundación para intentar impulsar de que se encuentran en muchas ocasiones problemas de que no hay gente con conocimientos para ayudar entonces la creación de un programa de voluntariado y ahí nos vino la idea de Geeks Sin Fronteras todo igual que en Médicos Sin Fronteras pues Geeks Sin Fronteras Geeks Sin Fronteras que lo dicen en francés sería una gran idea que pudiéramos crear un movimiento del cual pudiera tener tiempo y le apeteciera ir a pasar un mes a Namibia ayudar en una escuela de Namibia a transmitir sus conocimientos no sé o cosas así estaría bien y esa es la segunda parte que está en fase de desarrollo la creación estamos implicando a más instituciones a compañías aéreas que nos ayudaran a colaborar en los traslados de la gente y es la segunda parte que vamos a poner en marcha sí tenemos un correo que lo tenéis aquí en pantalla es somethingbetter arroba campus guión party punto rg ahí nos gustaría que nos mandarais bueno tanto las ideas que tengáis lo que queráis compartir con nosotros sobre todo sobre el concepto sobre cómo alcanzar los objetivos sobre el nuevo movimiento de Geeks Sin Fronteras está todo por hacer y está abierto a que por favor todos colaboremos o sea no es no queremos que sea una cosa de campus party sino de la red entonces está completamente abierto en ese sentido de hecho la marca somethingbetter es para que la use sea todo el que quiera aterirse y que quiera defender esos objetivos y luchar por ellos con lo cual campus es la primera en aterirse pero hay un montón de amigos que lo están haciendo tiene blogs instituciones hay que intentar que cuanta más gente lo use mejor y también sabemos pues porque bueno hemos hecho cosas desde la inclusión digital aquí en Colombia y en otros países también empezamos en España yo creo que en el 2002 con eso que los campuseros somos un colectivo muy comprometido entonces queremos que eso se vea seguro que muchos de vosotros y muchos de nosotros pues cada uno cada uno ayudamos en distintas organizaciones o en distintas causas o cualquier cosa pensamos que esto es una de la que además nos apasiona y bueno pues por eso la queremos lanzar y la queremos ofrecer para que sea una forma más en la que podemos ayudar a la sociedad y devolver parte de lo que creemos que tenemos parte de las cosas en las que nos sentimos afortunados hay una tercera parte ¿puedes entrar en la página web abrir la sección de Something Better y entrar en problemas? la tercera cosa es que nos gustaría trabajar identificar qué problemas son los que más nos preocupan a todos del uso indebido de la tecnología intentar encontrar algunos y identificar próximos objetivos ya tenemos uno muy claro identificado que es el de conseguir que los ministerios de educación pongan en los programas educativos el tema de la ética tecnológica el uso de la tecnología pero si nos vamos a problemas allá arriba es una de las secciones todavía no funciona el dedo el dedo no funciona aún siempre eso táctil ya está inventado Kinect ¿no lo has visto? mola mucho ¿no hay una Kine? ¿se ve? el Chuchu Villapal manejas a Marco ¿no? oye Xbox con Kinect es la bomba es alucinante el Chuchu desavivado anyway pues estas son algunas de las cosas que nos han llegado y las hemos puesto casi todas listadas no quiere decir que esto sea todo ok ni que todos estemos de acuerdo con esto porque habrán otras que estaremos en parte en parte no habrán otras que no están en esta lista otra de las cosas que os pediremos es que nos propongáis cosas y las que haya mayor número de consenso y si es posible el 100% pues hay un montón de cosas que se están haciendo mal mal uso de la tecnología a mí el tema de la privacidad me preocupa extraordinariamente yo todos adoramos la herramienta maravillosa que es Google y cuánto nos ha ayudado en muchas cosas pero también tienen cosas terribles hoy hay una noticia muy 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 fuerte y es que el gobierno de Alemania ha prohibido el uso de Google Analytics desde el día que salió Google Analytics hace cuatro años que me lo contaron yo dije para mí mismo qué cosa tan perversa porque que alguien gratuitamente y gentilmente regale una cosa así que tiene un coste para soportarlo gigantesco no sé supongo que todos antiguamente usaríais vuestros programitas para procesar los logs de vuestros servidores web yo recuerdo el coste de máquinas y de horas que suponía eso para nosotros máquinas trabajando en procesar y es recurso consumo coste y que alguien venga y te regale eso porque sí cómo mola para toda la humanidad las cosas no son gratis son por algo a mí me hubiera gustado poder pagar pero esa información es mía es un servicio pero no es gratis qué bien qué buen rollo que uno sepa incluso antes que tú todo lo tuyo wow estas son cosas que nos tienen que hacer pensar yo recuerdo hace unos años todos lo extraordinariamente preocupados que estábamos con Microsoft ¿os acordáis? no hacían ni el 1% de lo que están haciendo ahora con nuestros datos las aplicaciones que nos descargamos todos y no pasa nada pues ellos no hacían ni el 1% de lo que está pasando ahora y nadie dice nada es que es fuerte entonces la privacidad es una cosa que habría que intentar luchar por ella y llegar a un equilibrio a lo mejor no todo tiene que ser gratis y hay que pagar algo pero Polín que yo quiero es tremendo voy a poner un ejemplo más cuando un amigo mío me contó una cosa que le pasó muy curiosa y es que había quedado con una chica en Londres para comer en un restaurante y puso en su Google Calendar la cita del sitio y automáticamente empezó a por AdSense los sitios que visitaba a recibir publicidad de sitios que estaban al lado de donde él había quedado con su amiga y dices ¡ostras! es como de poder la carne de gallina ¡guau! un poco fuerte pues todas estas cosas de la privacidad son unas que nos están empezando a preocupar mucho hay que decir bueno hasta aquí más para allá ya es uff ya no es tan tan bueno que callado está todo sí iba a decir que se habéis puesto a bloquearlo todo ¿no? no yo no sé si alguien quiere con lo que habéis escuchado lo que hayáis podido leer en la web de Something Better alguien quiere compartir algo decir proponer alguien tiene ganas de participar ¿quién quiere hablar? por aquí ponte de pie por favor y tu nombre y tus medidas eso no hace falta mi nombre es Diana Páez en Twitter soy Libélula Digital y pues en relación a la iniciativa en Colombia en Colombia ya se han hecho algunas iniciativas relacionadas con esto de introducirlas el uso de las buenas tecnologías en los colegios hay una experiencia que se llama tus 10 comportamientos digitales es una iniciativa que se hizo entre muchas empresas entre un sector de padres de familia participaron bastantes personas y creo que es una un gran inicio para poder implementar este tipo de iniciativas en las instituciones educativas el Ministerio de Educación también participó ya lo conoce así que creo que ya hemos avanzado un poco y es una forma de poder implantarlo y pues era como lo que quería compartir que en Colombia ya se ha avanzado en el tema y tenemos como muchas cosas al respecto gracias ¿alguien más quiere ponte de pie tu nombre y medidas las medidas las omitimos mi nombre es Oscar Escobar mi Twitter es Oscar F. Escobar 1 soy docente y me interesa mucho este cuento de Something Better pienso que iniciando desde el Ministerio de Educación desde la Secretaría de Educación es importante pero también hay que concientizar a los docentes en este aspecto yo soy docente de la área de Ciencias Naturales e igual he tratado de implementar el uso responsable de la red en mi asignatura y he tratado de que mis compañeros lo hagan aunque es muy difícil porque muchos le tienen miedo a la tecnología le temen a quedar de menos con sus estudiantes entonces sí es importante que haya no solo el movimiento del Ministerio y el Gobierno Nacional sino también ante los docentes y hay que apoyarlo y en Colombia pues el campus lo ha hecho se han invitado docentes de varias partes del país y es importante que esto se replique a todos los docentes de todo el país claro no me voy a levantar no que el campus también sirve para otras cosas yo hago parte de la fundación telefónica y siempre en los campus los retos campuseros van enfocados a las causas de la fundación como la erradicación del trabajo infantil y cosas educativas y hemos visto que otros retos no sé cómo se maneja en otros países pero hemos visto que los retos campuseros para estas causas funcionan muchísimo y lo que hay son ideas para ayudar en diferentes causas y creo que los retos campuseros son una gran oportunidad para explotar como todo eso que llevamos los campuseros dentro no tanto como estrategias comerciales y otras cosas que se pueden generar y creo que es una gran oportunidad explotar la de Son Timber más cosas venga buenas noches mi nombre es Diego Cortés actualmente yo lidero la comunidad de RPG Final Fantasy Colombia nosotros en este momento estamos llevando una iniciativa por parte de los videojuegos con los distintos miembros de nuestra comunidad nos hemos dado cuenta que la influencia que hay en los videojuegos en cuanto a la educación es bastante alta entonces la gente se preocupa mucho más por ver qué parte de interactividad tiene a través de los videojuegos para aprender gracias a ello nosotros estamos llevando una iniciativa de Educa a través de videojuegos en el cual nosotros lo que hacemos es hombre si tú puedes aprender digamos historia a través de un videojuego como eso lo podemos aplicar a la educación a la universidad al colegio para que todo se vuelva mucho más didáctico obviamente es una iniciativa que estamos empezando hasta ahora estamos buscando el apoyo inicialmente a nuestra comunidad y queremos expandir entonces quería comentarles también y de pronto hablar con muchos de ustedes y llevar esto a cabo también con Campus Pag más ¿quién quiere intervenir? sí vale voy para allá voy a adelgazar hola mi nombre es Camilo Suárez me conocen también como Camian me parece muy importante me parece muy chévere esta iniciativa Something Better yo quiero apuntarme primero que todo me parece súper chévere pero me parece también muy importante abordar temas que no son tan digamos no meten tanto miedo como por ejemplo el cyberbullying como temas como más del uso adecuado de las tecnologías para nuestra propia vida que eso yo creo que a todos en cierto modo en menor o mayor grado nos ha afectado no sé por ejemplo la adicción a ciertas tecnologías la adicción al twitter la adicción a los juegos de video y yo creo que esto es algo que incomoda mucho a nosotros mismos porque es algo que nosotros mismos sabemos que tenemos algo de estas tendencias y creo que también es algo que entre nosotros nos cuesta trabajo aceptar y hablar entonces me parecería súper chévere tratar este tema de Something Better las adicciones wow bueno ¿qué más quiere decir cosas? ¿alguien quiere opinar? ¿ya? ¿por allí? vale espera que voy aquí tienes a la cámara mi nombre es Germán Bustos mi twitter es Comodín yo trabajo con organizaciones sociales en la en desarrollar estrategias de internet me parece que un tema importante en esto un poco en el sentido de lo que venías hablando de las de lo que de cómo las grandes corporaciones han venido apropiándose de nuestra información es el tema de la lo que llaman la equidad la neutralidad de la red me parece que es uno de los grandes riesgos que tenemos que afrontar yo trabajo con muchas organizaciones a las que su expresión le está fuertemente limitada en los medios convencionales de internet es el espacio de expresión que tienen organizaciones indígenas defensoras de derechos humanos etc y me parece que es absolutamente importante trabajar con con ellas y también como defender esta lógica de de el web público si toma el micro que si no no se te escucha si te puedes acercar te lo doy hola ¿están? ¿es bien? ¿sí? bueno pues al llegar al evento pues supuestamente something verdad o sea o sea something si es mejor o sea las pequeñas cosas si marcan la diferencia ¿cierto? el futuro que ustedes ven o sea es un futuro complicado ¿sí? un futuro que se ha vuelto a Facebook es un mundo antisocial ¿cierto? ¿o no? están basadas las redes sociales en un mundo donde existen brazaletes ¿sí? o sea es el mundo de los presos ¿cierto? donde colocan brazaletes no pues igual estoy comentando o sea de toda la experiencia que me vi para poder acceder al sitio ¿no entiendo? es que igual o sea no entiendo porque si tú siempre estás diciendo la verdad ¿por qué te tienes que cuestionar tanto? ¿sí? o sea la seguridad del mundo se ha vuelto tan ultra ultra avanzada ¿sí? que hasta nosotros mismos estamos siendo víctimas de nuestro pato invento o sea los controles de seguridad están haciendo que nosotros perdamos demasiado tiempo ¿no? ¿es? díguelo a mí que he pasado por cuatro aeropuertos en lo que vamos de semana pero tienes que tener en cuenta una cosa y es que este es un planeta llamado tierra lleno de seres humanos y los seres humanos somos un desastre somos muy complicados y ojalá que hable más gente termina sí claro claro yo les digo a ustedes buenos días ¿ustedes qué pensarían? ¿es dónde se diría en ese momento tanto el futuro realmente si es ahora? en Tokio claro perdona si uno viene de Tokio no se oye pero bueno pues si uno viene de Tokio o sea ¿quién viene en tu cero? o sea ¿quién de pronto puede viajar en un ya privado? o sea ¿por qué Telefónica no ha cambiado? o sea pues si 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 Telefónica es una sociedad ¿sí? a un socio de la compañía ¿lo echarían de la compañía? te tendrá que responder Telefónica que yo no soy Telefónica es un patrocinador muy querido de campus pero yo no puedo hablar en nombre de Telefónica a ver no por ahí deja que participen los demás yo creo que ya hablaste dijiste lo que querías pedir deja que los demás salgan solo Paco Paco un comentario yo te invito a que nos lances ideas sobre cómo mejorar sobre cómo hacer mejor las cosas lánzanoslas está el correo ahí y y bueno por favor o sea te reto a eso buenas noches mi Twitter es Geos Digital yo me dedico a la capacitación aplaudo la iniciativa de Telefónica y de Campus Party a la invitación de Sontibar definitivamente una muy buena idea nos gustaría mucho y creo que no se lo hubiera comentado frente a eso es la invitación a empresarios que están offline porque si bien la mayoría de lo que estamos haciendo nosotros nos llega a la mayoría de la gente que está online o que está conectado entonces y hay mucho empresario estamos hablando de que puede que tenga su cuenta en Facebook pero la utilizará para contar su vida y eso para subir sus fotos o contendrá su cuenta en Twitter pero porque alguien le dijo que era importante tenerlo y para de contar y Twitter sabrá Dios que no es lo importante el Twitter o tener el Facebook o la cuenta que sea sino que hay más iniciativas del lado de Campus Party de acercar esa cantidad de gente que no está online que es un gran porcentaje de la población de países como Colombia que somos muy offline aquí está la mayoría todos somos online creo que traerlos más a ese empresario y mostrarle eso que es la ventaja porque es importante que puede ganar para su empresa etcétera etcétera más iniciativas de ese estilo muchas gracias muchas gracias a ti sin duda la inclusión es una cosa fundamental más ¿quién quiere opinar? voy para allá mirando la cámara please muy buenas noches mi arroba es Herria Tela oye me encantaría hacer el colector robo pues qué pena siento mal o mal no comparto la idea que nos acabaste de dar déjame terminar qué pena ahorita por Twitter nos puedes contar no comparto tu idea creo que es un arma de doble filo lo que acabas de decir pero bueno te la respeto simplemente me encantaría saber por esto de robar gracias yo creo que todos Twitter pero realmente aceptamos los términos y condiciones que ellos nos ponen pero los leímos y todos tienen unos términos y condiciones diferentes si podemos llegar a un punto en el que todas las condiciones sean muy parecidas para todos no tenemos que ponernos a leer y saber sabemos exactamente a qué nos atenemos gracias a ver más alguien más por allí me lo ponéis muy difícil te lo tiro y ya pasadlo hacia allá buenas noches mi nombre es Armando Garzón la gente me conoce como Bandogs para las personas que han ido a Campus Party ustedes por ahí me han visto yo soy organizador de los torneos he tenido el placer de organizar los torneos del 2009 a 2010 y participé en el 2008 de videojuegos yo hablo yo hago parte de una comunidad gamer desde el 2004 he organizado de videojuegos así como Lanes desde el 2005 y yo hablo más o menos que todo pues como gamer como tal me interesó el tema por lo que están hablando de la educación los videojuegos pues todos esos son temas que nos rodean a nosotros y que hemos hecho parte también comparto el tema de la adicción de que nosotros muchos de nosotros estuvimos pues perdiendo la noción del tiempo cuando jugamos muchos de ustedes no me imagino que juegan wow u otros RPG después que consumen muchísimo tiempo el mismo Facebook que tiene millones de usuarios ¿no es cierto? entonces lo que yo quiero decir es que yo como gamer que es la parte en que comparto de aquí con Campus Party sé que se puede contribuir en la parte educativa y los videojuegos siempre y cuando haya una colaboración por parte de todas las organizaciones para poder lograr unos objetivos muy claros que nos puedan ayudar a todas las comunidades como tal entonces pues tengo varias propuestas tengo varios pensamientos que se pueden compartir y que obviamente si ustedes quisieran compartir conmigo y pues con la iniciativa de Sounding son cimber pues bienvenidos y muchísimas gracias yo no sé hemos escuchado gente en educación que me parece fantástico me interesa mucho esa visión si hay gente aquí que está metida en el mundo de la comunicación a lo mejor también nos pueden aportar algo sobre cómo lo ven ok buenas noches mi nombre es Luis Gabriel Ferrer trabajo en el Ministerio de Educación Nacional también soy docente virtual ya hablaron acerca de los 10 comportamientos digitales así que no voy a hablar acerca de eso desde el Ministerio de Educación sino que me parece muy bien esta iniciativa como primer objetivo y me gustaría proponer el siguiente objetivo centrar en la inclusión digital que tratáramos de hablar de personas en condición de discapacidad que puedan entrar al mundo virtual ya que para personas sordas ciegas hay muchas dificultades me parecería que sería bueno para pensar en ello gracias pues creo que por ahí han pedido la palabra voy para allá no hace falta que te pongas de pie no voy a poder igual mi nombre es Olmo mi nombre es Olmo Torres estoy acostumbrado el artista es más lo que pasa mi nombre es Olmo Torres mi twitter es Olmoto yo trabajo con la universidad externado y hemos intentado hacer una cosa similar a Something Better con las tesis de los alumnos los alumnos llegaban a décimo semestre y no tenían claro su proyecto de tesis ni nada y terminaban graduándose en semestre 13 14 o bueno o día en adelante ahora lo que estamos haciendo hemos intentado hacer que todos nos den copias digitales tanto de su trabajo de campo como de su planteamiento de tesis y de todo lo relativo a su desarrollo de grado para que lo compartan con gente de sexto en adelante entonces la gente puede ir presentando el proyecto o verlo ajustando viéndolo a sus compañeros desde séptimo desde octavo desde noveno y ya hemos logrado que un porcentaje mucho es mi propuesta tomemos nota lo vamos poniendo en la pantalla vale yo creo que en serio del área de juegos puede pasar gracias el área de juegos ya está vamos a por aquí yo creo que bueno primero mi twitter Maximus que un bajo lector un área que podría estar en ciencias sería avances educativos desarrollo de OVAS el ministerio de educación nacional está generando ahorita un convenio con Corea para desarrollar aproximadamente cinco mil contenidos educativos por áreas regionales me parece que tanto el mismo ministerio como las universidades gente entes externos pueden mostrar el desarrollo de objetos virtuales AVA OVAS de cualquier tipo para mostrarlos en el campus es un área que nos explora gracias por aquí hay bastante gente que quería hablar si oye hola mi nombre es Catalina Alba roba Catalba mi propuesta seguramente no sé si ya exista pero me he dado cuenta como publicista que existen muchísimos clientes que están buscando creadores de contenidos su referencia siempre es twitter alguien sabe quien tiene un blog de cocina alguien sabe quien habla de fútbol alguien sabe quien está haciendo tal cosa sería muy bacano tener en campus un pabellón de digamos expositores de la palabra favorita ahorita de emprendimiento de la gente que haga sus propuestas de lo que está haciendo en internet la propuesta yo estoy trabajando en música estoy haciendo esto con deportes estoy haciendo esto invitar personalmente a las personas encargadas del departamento de mercado y publicidad las empresas para que vayan y conozcan a esta gente y tomen una decisión objetiva y no por lo que le dicen la gente en un medio o una red social y vender ese espacio ese pabellón como es el sitio donde los emprendedores en internet van a encontrar el patrocinio que están buscando y donde la gente de mercado y de publicidad que tiene mucho dinero para invertir va a encontrar los creadores de contenidos que hace son muy difíciles de encontrar ok ¿tú también? Buenas noches mi nombre es Enrique Salazar I am tracks en twitter mi propuesta es que inviten al gobierno nacional al ministerio de telecomunicaciones ya que en noviembre se terminó la etapa de Vividigital y en estos meses deben soltar los planes de desarrollo de contenidos digitales ya que nos cuenten cómo nos van a apoyar sobre todo a las comunidades de desarrollo de aplicaciones desarrollo de videojuegos en lo que va a ser los cuatro años que vienen de gobierno ok por acá bueno yo yo creo que hablando de los Something Better se podrían incluir cosas muy relacionadas como hablar de tecnologías verdes como hablar de accesibilidad de inclusión digital pero también creo que hay mucho para avanzar en la parte de la expo y si se quiere que este campus o que el campus en Colombia crezca la gente debe pensar que es una feria que no solo es de geeks y expertos algunas empresas el ministerio también de educación ha llevado a docentes y son personas que puede ser que no sepan mucho de tecnologías pero salen con una satisfacción increíble conociendo un montón de cosas aprendiendo a jugar Mario Orozo o Guitar Hero como también aprendiendo muchas otras cosas que les pueden servir entonces creo que también se debe promocionar a diferentes públicos y no solo a las personas super relacionadas con tecnologías es un espacio de aprendizaje y creo que el país lo tiene que tener así para que así mismo nos dé la importancia que puede tener voy por allá atrás gente que todavía no haya opinado y tenemos que ahora vengo a ti tenemos que luego dar paso también a la gente que está preguntando por Twitter cosas que son bastantes a ver a ver ¿qué nos falta? por aquí buenas noches mi nombre es Juan David Vargas arroba nos van dos aportes uno creo como ampliando un poco lo que decía Catalbo creo que el tema startups y incentivo para startups y para desarrollo de proyectos como que ese tema sería muy importante fortalecerlo en México se hizo algo un campusero presenta entonces eso sería muy importante y también todo el tema de responsabilidad social meterlo de lleno dentro de las actividades de cada área ¿no? e invitar realmente y apoyar proyectos de responsabilidad social para desarrollar dentro de la gente que esté asistiendo como campuseros esos son los temas que más nos preocupan ahora en Brasil se está haciendo súper bien el tema de apoyo al emprendedurismo hay campuseros presenta que era simplemente enseñar proyectos y ya está se ha dividido en dos partes campuseros inventa para que tenga una idea de un producto que pueda interesarle a alguna empresa lo que sea y campuseros emprenden el que necesite dinero para emprender su negocio el gobierno de Colombia telefónica y otras empresas grandes han pactado un fondo que van a poner creo que son 15 millones de dólares cada uno aquí en Colombia van a haber como 45 millones de dólares para emprendimientos nuevos de jóvenes y van a focalizar mucho su mecanismo de búsqueda en los campuseros y en la campus con lo cual este año por ahí vienen sorpresas súper potentes ahora en Brasil se han presentado más de 300 ideas súper brillantes de las cuales buena parte de ellas se van a financiar eso es súper interesante y aquí lo tenemos que conseguir traer seguro hola hola buenas noches mi nombre es Camilo Espeleta rocaexpo tú hablabas de dos líneas con respecto al tema de las presentaciones para los startups una que sería el soy campus hoy uno un tema una línea de la que hablabas era acerca de las personas que presentan ideas y la otra las personas que ya requieren de inversión para presentar como su elevator pitch y todo ese tipo de cosas pero hay un tema una tercera patica que creo que hace falta y es el tema de la presentación de los ángeles inversionistas la presentación de las entidades de capital riesgo simplemente pues solamente para culturalizar a las personas y a las compañías y a los emprendedores de cómo deberían cursar sus proyectos eso está previsto y una de las fases que tiene Cambuseros Emprende es que los proyectos seleccionados para ir a campus porque se hace antes tienen una asesoría por parte de escuelas de negocios para ayudarles a formatear correctamente sus planes para presentarlo a los inversores correctamente eso está previsto hola buenas noches mi nombre es Edgar Díaz arroba Edmond mi punto específico es con respecto a la parte de Modink el año pasado Modink estuvo muy descuidado hablo en una comunidad bastante grande que estaba creciendo y que se dejó un poco descuidada porque parece que el Modink aquí en Colombia se está yendo únicamente hacia una élite o sea hacia los que los expertos en el área de Modink se están como quedando con eso el Mod masivo todo eso se está quedando en una élite mi propuesta ahorita para el Megafest de Cali fue el coordinador de esta área hicimos más Modink que en Campus Party en Campus Party vimos algunas cosas pero en el Megafest duramos 70 horas de corrido sin dormir haciendo Modink hicimos hicimos muchas cosas sí en cierta parte no es sano pero fue una delicia compartir con toda la gente de Cali la experiencia del Modink no solamente que no son para las élites sino son para la gente que queremos hacer Modink y tenemos las ganas he estado participando seguido y me parece que debería haber más apoyo ahí ahorita tenemos ya la primera idea y ya tenemos las primeras cotizaciones para hacer el Modink más alto y el más grande que se haya hecho en ninguna Campus estamos haciéndola entre comillas entre solo noobs ya está la propuesta hay apoyo ya por parte de algunas empresas queremos ver qué pasa queremos ver qué pasa y pues esperamos que sea el más grande de todos ok has dicho dos cosas contradictorias por un lado más Modink para todo el mundo y vamos a hacer nosotros el más grande eso es un poco paradójico yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar luego para tomar tus datos porque me interesa lo que has dicho es cierto me dio la sensación del año pasado no sé si es que se quede una élite o qué pero que el Modink que podía crecer mucho más que no creció y no sé muy bien por qué y eso habría que explorarlo bueno mi nombre es Natalia Vivas arroba Natalia Vivas con respecto a alguien que decía que usualmente van muchos profesores a la campus o de la expo o dentro de la expo yo recuerdo que hace dos años o hace un año un docente de un pueblito por allá de Villavicencio para adentro como diríamos en mi región el señor decía es que tengo creo un blog por cada salón y no sé cómo articularlo y yo le decía bueno un administrador de contenidos migre todo pero él no tenía ni idea y yo decía cómo y es la crítica que yo hice la primera vez que fui a Campus Party y yo cómo aquí hay tres mil ñoños en este lugar ñoños geeks no, no sé yo también soy ñoña y yo decía cómo habiendo tanta gente y un personaje que no tiene ni idea dónde está el componente de colaboración o sea toda esta gente reunida y conectada y qué se produce de qué se saca entonces mi interés o la sugerencia que yo hago es pensar en cómo articular estas personas que había un congreso de docentes o había un montón de docentes de pueblitos de escuelitas que no tienen ni idea cómo usar la tecnología y que ellos son directamente los encargados de la inclusión social tecnológica cómo hacer para articular ese saber que todos ustedes tienen para que hagan un juego chiquito no digo que regalar el trabajo pero cómo asesorar a esta gente para que se pueda producir algo en pro de esa comunidad que está afuera de esos millones de colombianos que no pueden venir acá no sé si suene muy hippie el asunto y muy social pero es algo que me parece que le falta o que cuando yo fui a Campus Party dije bueno y este montón de gente aquí ¿cuál es el producto? Juan aquí tenemos la coordinadora del área ciberhippie apúntalo hay que hablar contigo hay unas cuantas sí, está muy bien con florecitas bueno, ¿qué tal? yo soy Juan Andrés Díaz el líder Camilo Andy en el mundo gamer o en el mundo de authors como Danny Killer yo estaba más o menos por la idea que estaba hablando él sino que yo más representante también de la parte del extreme hardware y de la parte que también es muy llamativa para el público pero igual yo creo que es muy reducida en el Campus Party se habla muy poco sería bueno también digamos que evangelizar a la gente respecto a qué pueden hacer por ejemplo con sus máquinas por defecto para que les haga correr un poco más rápido o algo así inventarnos algo con el OCR o hacer por ejemplo un pequeño concurso de OCR extremo o una demostración o enseñar a la gente acerca de que se pueden exprimir mejor sus máquinas sea lo que sea se puede ser un celular sobre todo ahorita con los smartphones lo que dices es cierto y el tema de la iniciación muchas veces se olvida en Campus es una cosa que siempre nosotros cuando pensamos en los contenidos y les transmitimos a los países lo que creemos que se tiene que hacer es pensar en dos mundos el muy avanzado que bien pero también hay gente que tiene que iniciarse y el que va a robótica porque es muy avanzado en robótica a lo mejor le apetece iniciarse en software libre programar cosas de iniciación y eso muchas veces se descuida porque el que está programando un área como es muy especialista en esa área quiere mucho nivel y hay que hacer las dos cosas la iniciación pero en todas partes aplica lo que has dicho para modding o para cualquier área aparte de aprovechando que estás toda la semana ahí y que ha sido una cosa que hagas otras porque siempre te han llamado la atención y no has tenido ocasión la última el último aporte y nos vamos a los de Twitter Buenas noches mi nombre es Alejandro Gómez mi Twitter Adals me gustaría que se fomentara más como la participación en los retos en cuanto a que el año pasado pues fue mi primer campus y quería estar como mucho en la parte de streaming pero habían como unos grupos que ya estaban como especializados en el tema y ellos pues solo hicieron el trabajo y era como difícil participar en eso o sea como fomentar digamos la participación de los retos de los nuevos que llegan a campus con los grupos que ya están conformados fue que el año pasado en el caso del streaming alternativo se hizo una convocatoria previa y se escogió tres grupos que hicieron streaming alternativo igual mucha gente se organizó y lo hizo libremente pero es cierto que eso sucedió y eso fue porque pues los recursos son limitados yo creo que hay que comunicar las cosas con mucha antelación para que más gente pueda participar que esa es otra que a veces llega la información tan al final que no hay tiempo entonces la web tiene que estar en febrero con todo y que la gente sepa en qué quiere participar se puede inscribir y siempre lo dejamos para el final y eso no puede suceder más este tiene la culpa mirarle bien Andrés que es el director de Campus Party este año porque han pasado a mayor gloria o sea hace cosas el hombre muy estratégicas de innovación mundial para todo el mundo pero el responsable directo de que salga todo bien este año esta campus es Andrés y Andrés tiene que sacar la web el 1 de febrero muy bien espera es que tú eres muy grande el 1 de febrero un aplauso para Andrés que me sufre vale tienes por ahí preguntas de gente ¿qué haces viendo? que luego nos dicen que va no hombre no quita a esa chica de ahí no miro venga pregunta es broma a ver ¿qué preguntas hay? ¿cómo pueden ir? ¿cómo los campos de Colombia pueden ir a las nuevas ediciones de Campus Party en otros países? pues pueden ir andando bicicleta patín avión barco no entiendo la pregunta muy bien ahora sí en serio esa es otra que si podemos hacer cosas por ayudar a que puedan ir campuceros de unas campus a otras vale ahí entramos en el mar y eso mundo de los no de las rifas no 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 de las compañías aéreas y el sistema por el cual por aquí ponen un par de viajes por ahí regalan un par vale los regalados perfecto pero ¿por qué no montamos Campus Travel y buscamos acuerdos con las compañías aéreas para ir más baratos? porque el sistema de los aviones es lo más extraño que existe en el universo de verdad es algo rarísimo que no controlan ni ellos los precios de las tarifas aéreas tú vas y negocias y dices 100 y tal y cual y te dan un precio y luego ellos en una web salen más barato un día sale mucho más caro otro día aparece y es más barato y es imposible organizar y claro sacas un precio y encuentras que lo están dando más barato y te quiere comer y matar todo el mundo es terrible realmente terrible eso de las compañías aéreas lo hemos intentado muchas veces y no es verdad el precio primero que no te dan por grupos concertados y si quieren tienes que garantizar que se van a comprar los billetes no lo puedes garantizar es muy complicado yo lo que diría es tiempo que publiquemos nosotros con mucha antelación las fechas y que la gente con mucha antelación pueda estar atento a las ofertas y pillar cuando pueda porque es lo único que se puede hacer y eso no lo solemos hacer entonces publicar con muchos meses las tarifas suelen ser buenas cuanto más antelación hay a la hora de la compra entonces eso es lo que podríamos hacer pero otra cosa de verdad que no es nada fácil es un sector el de los viajes aéreos la compañía aérea es raro ¿cuándo serán las próximas ediciones de Venezuela y México? ¿cuándo serán las próximas ediciones de Venezuela? ¿la primera de Venezuela será en un futuro próximo? ¿o no? no, será en un futuro próximo no tenemos fecha llevamos como cinco viajes a Venezuela intentando ver lugares, fechas cerrar acuerdos y la situación es muy complicado ya tenemos casi cerrado el único sitio en Caracas posible que se llama Poliedro pero por culpa de las lluvias está siendo utilizado para labores humanitarias y no hay otro sitio no hay como si estuviera Corferias Tomao porque es necesario para labores humanitarias entonces hacemos la campus pues mi casa no cabe si alguien tiene una casa grande que la ofrezca pero eso y México en la fecha provisional es su última semana de julio ¿qué más? ¿cómo pueden los campuceros ayudar a llevar internet de buena calidad a las zonas rurales de Colombia? ¿a llevar internet de buena calidad a las zonas rurales? ¿tirando cable? oye poca broma esto del cable antiguamente es una cosa tengo un amigo que se llama Pepe de la Peña que vino a dar una conferencia en la primera campus de Colombia que ha escrito un libro que se llama Historias de las Telecomunicaciones tipo espectacular que trabaja en Fundación Telefónica y hace un programa ahora muy chulo en Madrid que me contó una anécdota de cómo se construyeron en muchos pueblos de España al principio de la llegada de la electricidad las compañías eléctricas no les salía a cuenta la inversión para llevar electricidad a un pueblo pequeñito con 50 casas pero daban la opción a los vecinos a que se lo organizaran ellos y tiraran cable y entre los vecinos de muchas ciudades de muchos pueblecitos ciudades no se organizaron para tirar cables como pudieron y autoabastecerse de una fuente y él decía que por qué muchos pueblos donde no tienen acceso a telecomunicaciones de calidad porque no sale a cuenta la inversión porque no se hace algo así que la gente se pueda organizar y que haya una especie de kit móntatelo tú mismo aquí está la toma tira el cable no sé pues a lo mejor haciendo eso Geeks in Frontiers tirando cable con un casco ponemos palos cascos no sé alguna cosa así más preguntas que ya estamos acabando no la mayoría repite la pregunta que hice al principio cuál es el propósito de los campuceros yo lo tengo claro pasárselo de puta madre no esto queda feo pero además el propósito debería ser usar nuestros conocimientos para ayudar a crear un mundo mejor ¿no? sí ya lo has dicho me gusta ese sí ojalá ese fuera cuando dentro de unos años se acuerden de nosotros o estemos me ha gustado mucho lo que has dicho tú la de que los gamers maduramos me ha molado esto es la frase célebre de hoy has dicho literal los gamers maduramos no ha dicho los gamers maduran los gamers maduran estamos maduran sí maduran hemos quedado para pronto en casa de no sé quién para echarnos a jugar y ver películas frikis y madurar y madurar con ello me ha molado muchísimo yo espero ahí entonces ojalá no sé dentro de unos años son sin ver el pase la gente se acuerde que fue un comienzo de una conciencia global de que podemos usar la tecnología para construir y hacer muchas cosas buenas y que tenemos esa capacidad estos geeks aquí reunidos que estamos cambiando el planeta tierra tenemos que pensar que podemos hacer más hacerlo para crear un mundo mejor además de divertirnos con lo que hacemos con esa pasión y tener esa posibilidad jolí podemos hacer un mundo mejor si esa conciencia existe si la despertamos entre todos podemos yo creo que es apasionante porque si miramos la historia desde los comienzos la sociedad siempre ha evolucionado de una forma u otra siempre evoluciona la sociedad lo que ocurre es que ahora evoluciona muy rápidamente rapidísimo y creo que esta es otra novedad histórica y es que por primera vez podemos ser protagonistas de de uno de varios cambios sociales y eso también es muy importante entonces que hagamos el mejor uso que podamos de eso sube Andrés por favor ven para acá Andresito siéntate aquí escondo el iPad que me lo quita es cierto o no que vas a sortear tu iPhone 4 no, no es cierto joder a mi me lo había dicho voy a sortear mi iPhone 4 y voy a volver al 3 no pronto sortearé nosotros no ok ahora yo creo que tienes que clausurar tú que eres nuestro anfitrión yo te quiero dar las gracias por lo que habéis liado bueno primero que todo muchas gracias a todos por venir pienso que que este ha sido un verdadero encuentro campusero estoy muy orgulloso de 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 ustedes de venir y pienso pues que hay mucha gente que todavía tiene muchas cosas para decir y se me ocurre Paco porque no creamos un email el cpco04 arroba el cpco4 para que muy pronto lo crearemos mañana mismo y lo publicaremos en todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que nos manden las sugerencias nuestra labor es hacer cada año una mejor campus tener a nuestros campuseros contentos creciendo felices y pues bienvenidos todos los comentarios los leeremos con cuidado y y trataré pues de siempre hacer una mejor campus para todos hay una cosa work in progress con nuestro departamento de innovación que tiene base en Colombia dirigido por Pueblo Can García y con todo el departamento de innovación de Campus Party Mundial tiene base en Colombia y son colombianos todos para que lo sepáis y tenemos una herramienta que está a punto de ser publicada para que todos los campuseros podáis proponer contenidos y votar con las ideas de contenidos de toda la comunidad es que los 80 y casi 2.000 que somos ya podemos decir pues a mí me gustaría esto o esto está bien y una buena parte de la parrilla si no la gran mayoría tiene que salir de ahí de vuestras ideas y de lo que vosotros queráis porque realmente los asesores de contenidos son muy buenos aquí hay unos cuantos de ellos pero si sumas todo el talento no los de un país los de todos los países más todo el talento de los campuseros la parrilla de contenidos es inigualable y eso es lo que podemos hacer entonces eso eso lo vamos a lanzar ya ¿Alguna cosita más? Sí agradecer a Telefónica que nos ha invitado a su casa a hacer este evento agradecer a Terra y a Daniel Rodríguez que desde Argentina nos manda sus pensamientos para hacer esto ¿Puede una coletilla? Claro por favor Dani pide a los de tecnología de Terra que la plataforma también sirva para los que tienen dinos colega por favor Y a Cinerama me dicen que están haciendo una transmisión de este encuentro con Pocero Paco tú nunca venías y ahora vas a venir mucho y bienvenido siempre a Colombia Gracias Andrés Bueno chicos que ha sido un placer increíble teneros aquí lo que hemos hecho hoy es algo real no es algo para la galería creemos en que esto lo tenemos que hacer juntos que la campus la construimos juntos y quizás y esa es nuestra culpa estos años atrás hemos estado un poquito lejos y no puede ser porque esto lo hacemos entre todos si no, no tiene sentido aunque haya sido un éxito hayáis venido miles haya estado lleno de gente todo el mundo esté feliz no estoy demasiado feliz porque no estábamos todos y esta es la casa de todos y si no pues eso no soy feliz como me mola ser feliz os pido que por favor nos ayudéis a construir la mejor campus party del mundo por calidad por gente y por todo aquí en Colombia este año no el que viniste gracias sois la bomba sortea el iPhone no he intentado gracias 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 Gracias.